4 reos muertos y 12 heridos es el balance que se conoce hasta el momento tras nuevo amotinamiento registrado la mañana de este miércoles en la penitenciaría de guayaquil en el kilómetro 16 vía adaule la balacera se registró en el pabellón 8 y 9 de dicha cárcel así lo confirmó el servicio nacional de atención integral a personas adultas privadas de la libertad las personas heridas fueron trasladadas a casas de salud para brindarles la atención necesaria mientras que 37 personas privadas de la libertad se encuentran bajo investigación a través de su cuenta en twitter el ministro del gobierno gabriel martínez mencionó luego de un trabajo articulado entre la policía y el snay tenemos controlada la situación no vamos a permitir que se repitan los actos violentos de febrero en las cárceles en las redes sociales circularon imágenes de lo acontecido donde se observa a los reos portando armas de grueso calibre y a quienes resultaron afectados por la balacera hasta el momento no se han revelado detalles de las bandas que estarían detrás de este nuevo amotinamiento informó para última hora ecuador jefferson marchand continuaremos la pinta de las hojas portando a las heridas Gracias.